¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Rubén Castro desde la ciudad de Morelia, Michacán, México. Quiero que por favor veas hacia la calle, hacia la calle, y allá está mi amiga Patti, que trajo su... ¡Hola! Trajo su máquina que tiene este problema. Me dice que se aploca y se aploca la palanca. Este tipo de máquinas es una máquina que está hecha a base de aluminio. Bueno, dice que la aprieta y la aprieta y se vuelve a aplocar. Les voy a dar un tip bien sencillo para que este tornillo ya no se aploque. Fíjense bien. Voy a agarrar el tornillo, lo voy a poner en el martillo. Ven, ven tantito por favor. En el tornillo de banco. Acércate por favor. En el tornillo de banco y le voy a pegar aquí en la cuera. ¿Qué va a pasar con esa cuera? Se va a ensanchar y lo voy a poder ajustar ahí en la... así. Unos golpes. Unos golpes. Mientras no me machuque yo el dedo, todo está bien. Ahí está. Me faltó tantito. Esto, esto que se hace es para que... Pásate por favor. Ya no vaya. No, es para que ajuste, ajuste bien en este, en esta máquina. Esto se hacía anteriormente en los carburadores para los coches que eran de aluminio. Entonces, esta operación siempre se manejó para cuando los tornillos de los carburadores ya no apretaran. Entonces, ahorita en esta, aquí ya está. Y entra hasta forzado. Ahí está. Y esta palanca quedó súper ajustada. A ver, señora Patty, muévala. ¿Cómo siente ahora usted? No, pues ya. Ah, ¿verdad que sí? Bueno, eso era, esto era, esto era un tip rápido. Y después les voy a platicar cómo ajustar la máquina. Y gracias a Dios, este, pues estamos bien. Saludos desde Morelia. Saludos desde Morelia.